Juan Manuel Rentería Juan Manuel Rentería nació hace tres años y como todo niño llegó como un rayito de luz iluminando el corazón de sus padres Juan Manuel como cualquier otro niño aprendió a llorar a reír, a comer, a hablar, a gatear y desafiando los pronósticos aprendió a caminar Juan Manuel aparenta llevar una vida normal pero la realidad es otra y es que Juan Manuel tiene una malformación en su pie que le ha causado a su corta vida dolor y problemas a su salud muchos retos no solo al niño sino también a sus padres hola y bienvenidos a su programa de YAZ Production su programa especial mi nombre es Lucila Izquierdo y tengo conmigo a José y Julia que son los padres de Juan Manuel bueno ellos tienen un caso especial que quieren presentarle a la audiencia donde quieren informar a la gente de que es lo que tiene su hijo para empezar es ¿cómo se llama la enfermedad que tiene su niño? la enfermedad que tiene mi niño se llama una malformación linfática capilar malformación linfática capilar malformación linfática capilar ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que sus venas son muy gruesas y eso hace que su pierna sea muy grande y le provoca mucho dolor ¿qué es dolor adentro o es en la piel? es adentro de las venas y en veces en la piel porque el problema es los dos juntos es el linfático y el capilar ¿eso quiere decir que es canceroso o no? no, eso no es canceroso hasta el momento no ¿cómo se dieron cuenta de que esto es lo que tenía el niño? cuando mi esposa tenía alrededor de 4 o 5 meses fue cuando detectaron los doctores que venía algo raro no sabían exactamente qué pero miraron que venía algo raro y ya cuando el niño nació miraron que era el problema ese, que no era un tumor como ellos habían pensado antes fue durante el ultrasonido que se dieron cuenta sí y no le dieron diferentes clases de medicamentos para usar o algún tratamiento especial no, todo durante el embarazo fue como un embarazo normal nada más a saber de que el niño tenía un problema ¿qué sintió usted? fue bien difícil, fue el embarazo fue demasiado difícil tal vez más que verlo entonces se le hizo más difícil saber que estaba embarazada y que su niño tenía un problema y que había posibilidades que no supieran qué fuera si fuera algo más grave o una deformación y ¿qué más le dijeron? ¿qué otra información les dieron? pero ellos no pensaban que fuera una malformación ellos al principio pensaban que era un tumor y que al nacer el niño lo iban a quitar pero ya cuando miraban que no era un tumor fue cuando pues fue cuando a nosotros nos sorprendió más todavía ¿qué clase de tumor pensaban ellos que era? no sabemos todavía pero un tumor me imagino que como cualquier otro cuando estuvo en su embarazo ¿hubo algo diferente? no, el embarazo fue normal, fue igual que otros no, no tenía que tomar un, tener un cuidado especial sentía un poco de dolor pero tal vez sea psicológico o no sé ¿en tu costado? sí, siempre sentía un dolor en un costado pero no requería tratamiento o un cuidado especial ¿qué le decía el doctor cuando usted decía que sentía dolor? me decía que era normal por lo mismo que él no sabía realmente el problema que tenía el bebé entonces cuando dio a luz, dio a luz de la manera normal o fue una cesárea no fue por medio de cesárea por cesárea sí entonces es cuando le dieron, le tocó un dermatólogo ok, yo ya sabía desde que estaba embarazada el ginecólogo me dijo que iba a haber varios doctores en el parto porque no sabían realmente el problema del niño él dijo que iba a estar un especialista del corazón, un dermatólogo varios diferentes porque no sabían cómo iba a estar el bebé él tiene como unos 10 o más de 10 doctores diferentes ¿y por qué tantos? porque tiene un especialista de la piel, tiene un especialista de la sangre tiene un grupo de doctores que son especialistas del dolor tiene un especialista del riñón porque el problema le está afectando el riñón conforme va pasando el tiempo se le está complicando más han sido varias cosas, por ejemplo, antes ha tenido problemas en la sangre muy fuertes que también le ha provocado mucho dolor ha tenido varias cosas que va cambiando y va afectando de diferente manera su vida inclusive su pierna de él, si la puede atentar, no sé si puede ahorita la tiene hinchada ya ves que la tiene un poco menos, ya ves que la tiene más o sea cambia, varía el problema el problema del niño por su columna también le puede afectar con el tiempo y él ha sentido bastante dolor en ese tiempo, en ese recurso de ese tiempo ahorita las opciones que se le están dando a ustedes, cuáles son? ok, ahorita la opción más importante es bueno, antes de eso últimamente él se le formó un tumor que es nuevo y ese tumor no lo pueden tratar aquí y a raíz de eso se mandaron los estudios al hospital de los niños de Boston y ya ellos respondieron que ellos pueden quitar el tumor que no pueden quitar aquí y pueden mejorar un poco su pierna pero es solamente yendo hasta Boston el tumor en que parte es? el tumor lo tiene un poco más arriba de su nalga pero el tumor lo que estaba pasando es que la misma pierna hace que ahí todos los nervios se están haciendo bola entonces eso ocasiona el tumor entonces a causa de su enfermedad de como nació es resultado el tumor si, exacto entonces los doctores de Boston lo han visto, han venido hasta acá o ellos les están pidiendo que ustedes vayan hacia ellos como va todo eso? porque los mismos doctores que están mirando a Juanito aquí en el chile de memoria ellos mandaron la información para allá y ellos ya tienen como dos meses dos meses que se les envió eso para allá y ya estudiaron eso me imagino y parece que tienen la posibilidad de que puedan ayudar al niño ahora los gastos ustedes tienen dos más hijos? si, tenemos dos más dos hijos más y de que edad son? cuatro y cinco años cuatro, cinco y tres entonces son tres niños uno está entrando a la escuela verdad? si y el otro lo tienen en guardia los dos chicos están en en pre kinder en pre kinder entonces ahora en este proceso si por ejemplo van ustedes a Boston tendrían que ir los dos o no más uno de ustedes? ah yo creo que esta primera vez vamos a ir los dos y los demás niños? y los demás niños nos va a cuidar esta un familiar un familiar entonces si tienen familia que los están ayudando y apoyando aquí? ah si, ella tiene una hermana tengo una hermana que nos ayuda tenemos familia como quiera que sea que es lo que le han dicho cuando ustedes vayan a Boston? que es lo que les han dicho que tienen que hacerle al niño para empezar? lo primero que le van a hacer a él va a hacer una resonancia y este análisis de su sangre hacerle todos los preparativos para la cirugía saber en que condiciones está y prepararlo para una cirugía la cirugía sería inmediatamente? o tardaría cierto tiempo para que se la hiciera? no sabemos no sabemos exactamente que si va a ser pronto o va a ser después entonces toda esta información se las están dando pero no les están dando información completa? no, o sea el primer paso que tenemos que seguir es es ir a Boston y llevar al niño para que los doctores lo miren ahí eso es lo primordial ahorita y este ya enseguida de eso ya los doctores lo van a revisar y van a mirar que 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 tiempo van a tardar en empezar a hacer las cirugías ahora yo les yo digo eso cuesta se los están patrocinando el gobierno o les están diciendo que les toca a ustedes? o o como? lo que no pues de hecho eso tenemos que pagarlo nosotros eso nos lo están dejando a nosotros y por ser enfermedad rara que no sucede en muchos casos no hay ningún ningún lugar que los esté patrocinando ni nada no no tenemos nadie hemos estado buscando hemos estado hablando a a Springfield y no no hemos recibido nada de ayuda es los costos tendríamos que recaudarlos nosotros mismos y de cuanto le están diciendo que es lo mínimo que tiene que gastar? pues lo mínimo serían porque van a ser varias cirugías pero el costo del hospital sería lo mínimo es de 400 a 700 mil dólares y de donde puede salir ese dinero considerando que tienen 3 niños de una edad de prekinder? puede ser lo difícil que no sabemos eso ahorita es lo complicado para nosotros ahorita eso que clases de lugares han buscado ustedes ayuda? hemos ido a iglesias con amistades han tratado de recordar poquito en las fábricas en lo que se va pudiendo que le dicen los doctores aquí para darles ánimo? pues ellos siempre nos han apoyado mucho todos sus doctores de él son desde que él nació y ellos han estado buscando un patrocinador pero por lo mismo que es una enfermedad rara él nos dice hay patrocinadores para cáncer síndrome para niños quemados pero no hay una asociación que ayude a él vamos a pasar a una entrevista que tenemos con el dermatólogo que le hicimos aparte porque como no pudo venir hicimos una entrevista aparte para que nos explique un poquito más sobre este caso y podamos entender un poquito más ok mi nombre es el doctor Anthony Mancini y soy un dermatólogo pediátrico aquí en el hospital de Children's Memorial Juan Manuel ha estado a mi cuidado desde que nació Juan tiene una condición que se llama malformación vascular esto es una malformación donde tienes vasos sanguíneos de más en la piel y debajo de la piel y esos vasos sanguíneos están engrandecidos Juan tiene un caso muy complicado tiene un pie muy desarrollado este pie es más grande que el otro y por el tamaño de los vasos sanguíneos ha sangrado hacia la parte interior de los vasos sanguíneos causándole que su pie se haga aún más grande con dolor y con anemia que le ha requerido tener varias transfusiones cuando él era un bebé le hicimos biopsias a su piel que confirmó el diagnóstico y se le han hecho muchos rayos X él ha tenido muchos tratamientos llamado Zellerotherapy que es cuando se le inyecta medicina en los vasos sanguíneos para tratar de bajar la inflamación eso le ayuda un poco pero después de varios de estos tratamientos los especialistas de radiología que hicieron el tratamiento dijeron que es muy probable que Juan no mejoraría con más tratamientos tenemos algo que se llama Vascular Legion Clinic una clínica especial que es compuesta por múltiples especialistas en niños con problemas de Vascular Legion estas Vascular Legion no son raras vemos muchos niños con ellas pero el caso de Juan es único entre su severidad es muy severo y resistente al tratamiento y ha tenido más dificultades últimamente con más hemorragias y porque hemos hecho todo lo que nosotros consideramos posible aquí decidimos que era hora de conseguir otra opinión para ver si alguien más nos pudiera ayudar un poco nosotros decidimos que era hora de que vieran a Juan en el hospital de niños de Boston Boston Children's tiene una de las clínicas más antiguas y más desarrolladas en Vascular Legion los doctores de ahí tienen más experiencia con estos niños tenemos esperanzas de que los padres de Juan puedan juntar los recursos y conseguir la ayuda de sus seres queridos y de su comunidad para poder mandarlo al hospital de niños de Boston ya le mandamos a los especialistas del hospital toda la información sobre él todas las notas clínicas, fotos, todos los rayos X y notas con todo lo que se le ha hecho al niño aquí ellos tienen esperanza de poder ofrecerle más y quizás usen el mismo tratamiento que nosotros más Celero Treatment o quizás sea necesario operar pero a ellos le gustaría verlo ahí cuidando a un niño como Juan nos hace darnos cuenta de que afortunados somos todos los que no tenemos estas malformaciones deseamos que Juan reciba la ayuda que él se merece y aunque su condición nunca podrá ser curada deseamos que él pueda recibir el tratamiento para que le de menos dolor y para que lleve una vida normal como cualquier otro niño tengo esperanza de que los doctores de Boston Children's puedan brindarle más esperanza y nosotros estaremos aquí para ayudar en lo que podamos esperamos que la familia encuentre que el trabajo que ellos están haciendo para conseguir los recursos para este viaje valga la pena Juan me importa y lo he cuidado desde el primer día de su vida y me gustaría ver un resultado favorable Bueno, hemos regresado de esta entrevista tan importante que nos ha concebido el doctor para dar información sobre este problema y le damos muchas gracias también les damos las gracias a José y Julia que estuvieron con nosotros que son los padres de Juan Manuel que tiene una enfermedad que se llama ¿me lo pueden decir? Malformación linfática capilar Malformación linfática capilar difícil de decir y difícil de lidiar con esta enfermedad para ellos más que han tenido que cargar con esta enfermedad en el niño por los últimos 3 años desde que nació y más aparte 4 porque desde embarazo también entonces ha sido difícil para ellos ¿algo más que quieran decir? Ok, yo quiero dar un mensaje a toda la gente que quieran mucho a sus hijos que los cuiden mucho porque es bien difícil tener un niño con un problema como él o como cualquier otro y yo les quiero pedir que los quieran mucho, que los cuiden y que nos apoyen ¿Algún mensaje a usted? Pues también lo mismo que mi esposa que cuide mucho a sus hijos porque está duro y más cuando tiene un niño con un problema especial, está bien difícil hay que echarle muchas ganas y pedirle a Dios que nos ayude y también ayuden a los demás padres también que tengan hijos con problemas Una pregunta más ¿Cuál creen que sea el futuro de su hijo? como se lo están explicando los doctores No, pues yo a mi hijo, yo me lo imagino corriendo y todo, normal tenemos mucha fe en que todo va a salir bien antes que todo Fe es lo principal que deben de tener para él Está chiquito y está aprendiendo pero gracias a Dios le dijeron que no iba a caminar y ahí está, brinqui, brinqui, corriendo y corriendo y jugando como un niño normal Exacto Muy inteligente Es bien listo él Hemos visto aquí que anda para arriba y para abajo pero anda bien Les damos las gracias una vez más por haber venido y espero pues que todo salga bien Gracias a Dios Que la gente le siga apoyando como hasta ahora Gracias Y que salga usted adelante con su hijo y que su hijo se pueda lograr mejor Ok, también queremos aprovechar para dar las gracias a toda la gente que nos apoya de una u otra manera Muchas gracias Gracias por todo Yo he sido Lucila Izquierdo de YAZ Productions y les doy las gracias a ustedes por haber estado aquí siendo parte de este programa escuchando Y si quieren alguien comunicarse con nosotros para cualquier información sobre este programa o cualquier otro de nuestros programas pueden comunicarse al YAZ underscore productions at yahoo.com que es nuestro correo electrónico o pueden llamar al 733-550-5829 Muchas gracias y nos vemos la próxima vez Hasta luego Gracias por esta sonrisa y ganas de vivir porque cuando estamos más tristes y desalentados basta una sonrisa tuya para que nuestros corazones se alienten y nuestros labios sonrían Tu sonrisa, tu mirada y tu alegría es la más grande recompensa que la vida nos ha brindado Gracias a ti Señor por la vida Gracias a ti querido hijo por esta lección de fe que nos da cada día porque cada paso tuyo es como un maratón ganado Gracias Fito Gracias a ti